¡Suscríbete al canal! Si sabes lo que quieres, Hanspita, ve a por ello. Y que no te importe lo que digan los demás. ¡Esto es la bomba! ¡Y aquí está la dama que levita directa de Fupertall! Ponte en manos de los médicos. Muy silencioso está esto. A cualquiera le entraría la melancolía. No me quedaré de brazos cruzados. Este niño necesita aire fresco. Margaret no se encuentra bien. ¿Y qué culpa tiene el muchacho? Margaret, ¿qué pasa? ¡No! Vendrá una asistenta de los servicios sociales. ¿Y si ve que apenas puedo caminar? No te levantes y punto. ¿Y si nota que no me estres en un burro? ¡Me ensayaremos, abuelo! Buenos días, señor Carcaling. Buenos días, pase. Sé que vas a ser una persona muy especial. Vaya copazo que se ha metido. Me tomaré otra copita de licor de huevo. La vida sigue para el resto. ¡We los blushes сердocos蛋 movementicos ponемся en un burro de huevo! ¿Quién es un burro de huevo? ¿Por qué no? ¡chargedo! ¡No!